hola muy buenas a todos aquí Raulita de Nueva Gente estamos de vuelta en el canal con Marvel Midnight Sands seguimos aquí a full de manguillo con Hunter estamos haciendo muchas cosillas aquí en la abadía para la gente le dejamos que tenemos que ir a hablar con el Destel Robby no era que tenemos que ir a donde la forja vale si tenemos que hablar con él así que bueno no he hecho nada más vale no he explorado nada ni hecho nada vale así bueno vamos a seguir dándole ganita a ver si podemos avanzar en la historia y desbloqueando más cosas más tutoriales con muchas cosas que se pueden hacer para luego ya hacerlo mal o sea cosas secundarias en los últimos días has estado aquí abajo más tiempo que yo desde que llegué la forja es un vasote pero la criatura atrapada dentro hace que mi propio demonio interior se cabré a todo esto hay algo que debería saber sobre vale le va a decir que es Ghost Rider ¿no? ¿es un vínculo con un espíritu de venganza? hola flipa tío ¿cómo lo sabías? no eres el primer espíritu de venganza que se une a los Midnight Sands luché codo con codo con otro hace solo hace 300 años sí madre mía a veces cuando tengo muchas mierdas que solucionar me gusta moverme un poco ¿y si vamos al patio a entrenar un rato? chispas tiene muchas ganas de conocerte chispas bueno me lo he dicho y un ojo marrón y otro verde vale le diré cosita de luz ya sabéis ya tengo ganas estoy un poco chungo en el resfriadillo por eso me estoy tomando no creí que fuera capaz de tal entusiasmo venga vamos al lío una infusión voy pegando tralillos no tardo nada yo voy yendo al patio ¿cómo sabré si ya te has intercambiado con chispas? es el tío del cráneo de metal llameante y las cadenas del infierno es fácil de reconocer entrena con Ghost Rider vale vamos para allá nuevo eres disponible viene me han mandado también bueno tema de la amistad ¿no? ¿dónde era esto? vale vale ¿por qué me marca aquí algo? ah porque por la misión ¿no? vale aquí tenemos a Ghost Rider que guapo tío tengo ganas de hacer ya una misión para probar en el combate a los personajes ¿todo listo para la chamusquina? sí ¿puedo mejorar la habilidad? espérate ¡ah! que puedo mejorar es verdad que pillé una de Blade ahora me acuerdo la destaca vale 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 la única diferencia es que hace 3 3 de daño tenemos un montón de trucos para ver los viejos en verdad no la bien no sé si la bien mejorar por ahora no de más 3 de daño no lo veo hasta poco todos los días Hunter puede elegir un nuevo compañero con quien entrenar lo que supone una amistad mayor y recompensas únicas vale me gusta más cosas diarias 12 créditos experiencia de entrenamiento y experiencia de amistad vale pues dale quizás debería ser tú el espíritu de me vale experiencia experiencia bonificación de combate empieza la misión con más dos movimientos ojo nice y esto dice recompensa el siguiente me va a saltar e infringe más daño en combate ah contra más cosas de entrenamiento vale 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 ok pues he hecho bueno misión se viene me gusta ¿me has llamado capitana? ya te lo he dicho basta con Carol pero si así es ahora que Tony por fin empieza a arreglar su problemita con los gremlins he conseguido dar buen uso a central tengo una pista sobre unas operaciones de hidra con muy mala pinta en la ciudad pero debemos actuar rápido si queremos interceptar entonces en marcha a Leo eso mismo pienso yo pero hay un problema parece que hemos perdido a nuestra portera Magic ¿perdido? bueno le conté lo de la misión dijo algo que solo puedo interpretar como una palabrota en ruso y desapareció literalmente y sin Magic no hay pasaje a Nueva York ni a ningún portal la encontraré no te preocupes capitana la encontraré y le comunicaré lo que necesita el equipo esa era la iniciativa y el arrojo que esperaba ver hoy de alguien cuyo destino es salvar a la humanidad pero mejor date prisa no sé cuánto tiempo seguirá hidra en su posición actual entonces me apresuraré vale pues hay que buscar a Magic vale cambia de equilibrio vale bien encuentrará el mapa no me indico hostia porque hay tantas cosas hay muchas exclamaciones quizás que tengo que hablar con ellos para que me den pistas no puedo decirte mucho más Hunter aunque la escuché murmurar algo sobre Wanda justo antes de desaparecer por si eso ayuda vale gracias capitana la encontraré vamos a ir hablando con los demás a ver vaya locura de mundo en que has despertado Hunter hidra causando estragos profecías apocalípticas el Bronx pues sí caminante diurno y la operación contra Faustus la forma en que la capitana Marvel absorbió esa bomba increíble la verdad es que sí eh sí me dio algo no hay ella es toda una maravilla esa ha sido buena y no te equivocas nunca había conocido a una chica capaz de arrojarme al sol es una aliada formidable en nuestra lucha contra Lilith ya te digo tremenda lista ingeniosa intrépida si es que hasta brilla y encuentras a todos tus aliados igual de impresionantes sí no espera ¿qué intentas decir? esto me fue para ti ¿verdad? esto no tengo ni idea de qué estás hablando disculpa y aún así no sería mi primer rodeo ¿sabes? no claro que no sea lo que sea un rodeo bueno ahora que hemos aclarado esto tal vez debería ir a afilar las estacas o algo y quizá deberíamos mantener esta charla entre nosotros por ahora vale amistad en vez de equilibrio bien mira qué cositas vale aquí mira otro personaje Robby ¿has visto a Magic? no pero hace unos minutos salían destellos de energía rarísimos de los dormitorios suelen significar que quiere estar sola tú hazme caso en eso gracias Robby está en su habitación entonces pues vamos para allá ya no me sale no o sea si hubiese yo directamente no pero bueno hablar con Blade ha estado bien en verdad ya lo tengo marcado a ver pues si está aquí tan tranquila en su habitación esta era la habitación de la bruja escarlata no Wanda es la habitación de Wanda a ver si lo adivinó vas a pedirme que haga lo único por lo que se me valora aquí abrir un dichoso portal pues ahora mismo estoy ocupada vuelve más tarde ¿qué le digo? suelta el nivel que necesitamos échale menos a Wanda ¿verdad? nunca es fácil perder a un compañero yo lo sé bien no perdimos no perdimos a Wanda la abandonamos antes de que empezase todo esto es el primer grimorio de Wanda se lo dio a Agatha cuando le estaba enseñando brujería y las artes oscuras intentaba ayudarla a controlar sus poderes nunca me dejó leerlo así que lo hago ahora claro suelta esa maldita cosa nada bueno puede salir de un libro así créeme qué gracia menos una amistad ella tenía su poder casi puedo oírla regañarme por invadir su privacidad pero he hecho cosas peores que lo que me ha hecho las cosas oscuras mucho peores igual que tú parece que no vamos a llevar mal sé lo que es encontrarse cara con la maldad más pura que te arrastren a una dimensión infernal que abraza tu alma hasta volverla negra tu corazón se llena de hollín hasta apagar todo lo que brilla en tu interior hasta que no eres más que un oscuro montón de humo y ceniza bueno es que si no no puedo hacer mi oro de la luz que eso le pase a ella la salvaremos venga la encontraremos lo presiento y quién va a encontrarla cuidadora los vengadores no intentes engañarme con tu falsa empatía hunter sé que cuidadora no invertirá recursos en encontrarla madre mía y liana tú abre el portal eres como los vengadores no hacéis más que exigir esperáis demasiado vale te abriré el maldito portal en momentos como este desearía que hubiese otra persona capaz de abrir agujeros en el espacio-tiempo tal vez el doctor strange debería pasar menos tiempo jugando con Tony Stark en la forja y centrarse más en su magia da igual estaría allí cuando sea el momento hunter vale adiós bueno menos una amistad pero hemos conseguido más dos de luz y tenemos nueve horas disponibles vale a ver lo digo ya depende de lo que vayamos eligiendo ya la tenemos aquí pues es lo que hay ¿no? pero bueno este personaje me interesaría probarlo a ver que es duendostin vale hostia este sí que mal esta tía como que las malas conversaciones de estos ¿no? de lado oscuro y tal es lo que hay o utilizar una respuesta en la que no afecte ni oscuridad ni luz ¿no? ¿hay algo más? vale venga vamos al lío ¿has encontrado a nuestro pues deja que te explique la situación cuando Hydra no está ocupada intentando destruir el mundo dedica gran parte de su tiempo libre a aterrorizar a los ciudadanos de Nueva York mediante operaciones de poca monta es algo bastante rutinario para los héroes hoy en día y en el peor de los casos le sacamos información en el proceso ¿por qué no eches un vistazo a la mesa espejo para ver qué tenemos entre manos? quizás se vienen más secundarias o algo si detener helicóptero de Hydra estos secundarios me dan un bucle gamma y una cápsula vale pues venga solo voy con capitán ah no héroes necesarios vale 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 para poder elegir ¿no? vale bonificación bonificación de combate gol rey de la gana bonificación de combate por internet jugando añadir al escuadrón para ganar la podera su bendición al principio la próxima visión vale nos llevamos a él empieza la misión con mantos de movimiento perfecto bien 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 vamos a probarlo a ver qué tal que guapo tengo ganas ya de combate la verdad bueno magic gracias hasta luego vamos a tener una amistad un poco turbia tú y yo vamos a enviarte directamente a las coordenadas que la capitana Marvel ha identificado en Nueva York vale el doctor Banner ha confirmado que las señales gamma de la zona coinciden con las del arma de Faustus tenemos que recuperar cualquier información posible si queremos descubrir qué está pasando exactamente ahí abajo vamos a maldío se viene con batito vamos a probar qué tal ese Ghost Rider a ver qué habilidades tiene y poco a poco vamos probando todos los personajes al lío patatero tú vamos que nos vamos cárgame mapa cárgame se viene un helicóptero desde el helicóptero de Hydra vale antes de que despegue muy bien hay que deshabilitarlo ok cielo el ataque de entorno que pasa algunos amigos te conceden cartas poderosas al quedar noqueado les salto enemigo con el cursor para descubrir qué carta dejará caer bueno parece que la capitana marvel tenía razón con lo de si el objetivo es una única clara definitiva del mundo nunca basta para saciar vuestras en el caso de la meta cuesta menos lo de el enemigo durante dos turnos vale vale que maravilla faustus tiene una radio doy por hecho que lo que intenta llevarse Hydra en ese helicóptero es nuestro objetivo tiene una caída una prioridad mayor de noquear a los enemigos los enemigos empujados son una caída y tienen una prioridad de quedar noqueados mmm vale si utilizo esto tengo que hacer como una agujerilla al lado vale va a hacer reto hacia un enemigo una caída y una prioridad de que quede noquear al instante la prioridad de que noquear al instante aumentará al reducirse la salud del enemigo no se puede hacer caer a los héroes y super villano vale vale se va para el mando creo que lo tengo creo que me ponele pines vale mmm si ahora mismo puedo hacer así bueno este en verdad este en verdad muere fácil ¿no? mira se puede dar un porrazo ahí con eso otra vez si no para el mundo toma porrazo cabrón cambia me ha subido de nivel y todo nice vale nueve de salud no se que mas vale estos patitas hola one problem que se soluciona en cero coma si no a ver a una mala lo puedo jugar con el teclado y el ratón pero me gusta mejor el combate vale se finit ya está eh utilizamos claro este es el que habría que mandar a tomar por culo no lo voy a hacer escorte rápido para este poder recuperar bien si utilizo esta le doy a ese perfecto bien lo que yo quería no sé si robar o me quedo con esto me van haciendo dos jugadas o sea tampoco podría hacer mucho algo vale débil hostia que es eso sobrecarga que es esto de sobrecarga ah va a explotar vale 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 nada me tengo que ir de aquí hostia que poca vida tengo con este hombre no te abriré algo más que los ojos el parecido con tu madre es evidente hunter voy a moverme de aquí ahí está fuerza máxima ataque de un turno causa más daño y cuesta menos de horriba durante dos turnos confirmamos vale perfecto vamos a ver no tengo hostia habré que curar al de este al hunter hay al hunter el goldrider este en verdad no se muere si utilizo esto espérate ahora esto se moriría si cojo espérate si cojo esto esto tampoco me hace nada me cago en la puta es que habría que matar a este lo suyo sería que tras 80 años de trabajo o líder decidiese tirar la toalla de una vez voy a volver a robar quizás tenga que vale si me he vuelto a imitar lo mismo vale vuelvo a robar y más otro rodillazo nada lo único que puedo hacer es si yo vengo aquí no espera que vengo de personaje no es que no se si cojo esto aquí no no me sirve eh me puedo llevar a este por delante no al menos me quito uno no estaré dentro del radio no 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 pasamos turno ahora si necesito otra bueno utilizando otra carta más eso se va a la mierda claro si que me ha dado hostia quería que no eh hostia pues vaya mierda en verdad Me ha jodido bastante No sé Hostia Daño a otros enemigos a una línea Espera, espera, espera Hay que curar aquí a la miga Hay que parar ya el helicóptero, no lo ha dicho Si yo hago lo de Hellrider Ahí, me carga al Grandujón Guapo Dios, me muera, tío Vale, se ha quedado esto pilladísimo Me ha descartado todas las cartas Hostia, verdad, no me había dado cuenta de eso No lo puedo robar, ¿no? Ah, no puedo, claro, no puedo hacer nada Eh, ni tampoco le puedo pegar a esto, ¿no? Ah, quedan dos turnos para que se vaya el helicóptero Vale, vale, vale Eh, claro, ha sido una cagada esto por mi parte Tendría que haber utilizado primero otras cartas Y es utilizarla al final Un poco grave eso, eh Que en verdad no hay nada que pueda hacer Esto no le daña a nadie Esto tampoco No puedo hacer nada No puedo hacer nada No vale que aguante, ¿no? Pues se le cago un poquillo con eso Quizá un poco, ¿no? Y tendré que dañar al de este, al helicóptero, ¿no? ¿Cómo coño lo daño? Ah, espera Que da un turno, ¿eh? Espera, espera, espera Tengo otro Hellrider Pero me falta heroísmo Me falta heroísmo Bueno Ah, mira, puedo hacer esto Ay, no llega Pero le puedo pegar aquí Ah, es que me lo tengo que alargar Y ahora sí Claro, digo Puedo utilizar dos veces esta carta, ¿no? Ah, no Tengo que darle un objetivo Si hago Hellrider Claro, yo quiero darle al... No me deja, ¿no? Espera, te vamos a hacer una cosa ¿Puedo moverlo? Sí, puedo moverlo aquí Lo muevo aquí Quédate Pero ¿por qué me indica eso? Pues yo lo pongo aquí Se mueve Pero se puede seguir utilizando para representar hasta que cualquier héroe usa una habilidad Vale, ahora utilizo Hellrider No llega No llega No me jodas que no llega Le he dado Pero creo que no llega Ah, sí, se ha llegado Madre mía Bien Derrota a los enemigos Restante Bien, bien Ahora solo queda terminar con el resto de fuerzas de Hidra Vale, pues ahora ya terminamos turno Pues no puedo hacer otra cosa Aguanta, aguanta Vale Hacemos esto Volverse binaria Y ahora Opa Algo es algo y menos nada Vamos a ver Yo tengo otro Hellrider Que puedo elegir a dos Voy a darle a ese mejor Y se ha curado No puede igualar tu fuerza En el nuevo Hellrider Aunque aparecen enemigos Y llena el medidor de alma Robará una carta de absorber alma Aumenta la mitad de un Hellrider Para mejorar esta pasiva Vale Vale, vale Me gusta, me gusta lo que veo Vale, no puedo hacer nada Quito esta porque son de oscuridad No puedo hacer nada No puedo hacer nada En verdad La luz se está La luz Apagando No te preocupes Que vamos a pegar aquí Tremenda polla Sí, sé que me he pasado Punto débil Ah, toma por culo Bien Bien Otro Fausus este, maldito Vale, no tenemos que seguir escuchándote Para mí eso ya es una victoria Vale, nice Si Rana prestaba atención antes Lo hará ahora Ve con cuidado ¿Sí crees? Cuenta con ello No sé quién era No lo he podido ver muy, muy bien O sea que había alguien ahí Será algún post Próximamente Vale, tenemos la recompensa Hacemos el brillo Pim, pam Nice Very fucking nice A ver qué pasa ahora Está así como Algo secundario Pero a la vez Un poco importante ¿No? Veremos La nueva misión De historia A ver qué pasa Al lío patatero Al lío patatero Podemos mejorar O sea, alguna habilidad nueva Mira, más Dona amistad con los dos Y completo Con go-radio Para que me mejore algo Niveles de héroes La recompensa de misión Están ligadas Al nivel de héroe Así que cuanto más Sube a nivel Hunter en el combate Mejores sean Recompensas ofreceras Misiones futuras Vale No tengo cuidado Por subir de nivel A todos los héroes Al subir Hunter Los héroes más débiles Suben automáticamente Para no caerse Me atrapa Vale, vale Todo se sube de nivel Más rápido Que en los niveles De mayor dificultad Lo que significa Que el acceso A las recompensas Más raras Se bloquean antes Bien Ok A ver qué quiere esta Únete a una convivencia Una publicación nueva A ver la publicación Esto la verdad Que no No se logra De mucha importancia Pero bueno Es un poco Como chafardear Y luego hay un mensaje Aquí Ah bueno Si esto ya lo había visto No se porque me marca Ahí como que No se Vale, hablamos Vamos aquí Eres perspicaz Hunter Dímelo tú Eh Se enfadará Si le digo esto Intentas descubrir Cómo traer de vuelta Casi Oh bien 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 No Algo mucho más No La verdad es que no Porque no me ha saltado Corazón Siniestro Cuando estaba Protegido De la puerta Transdimensional Para que pudieras Regresar Sentí que había algo Allí En los muelles contigo Algo oscuro Y familiar Pues no sé ¿Qué viste Ileana? No vi nada He dicho que sentí Que había algo Pero eso no es lo único Que he sentido hoy ¿Qué? Algo ha cambiado En el limbo Pero no sabría Decir qué es Solo sé Que lo que sea Que esté pasando También me resulta Extrañamente familiar Y cuando creces Rodeada de oscuridad Y desesperación Esa agradable Sensación De familiaridad No es solo Una señal De advertencia Sino un timbre De alarma ¿Deberíamos avisar A los demás? Deberíamos informar A los demás De cualquier posible peligro ¿De qué les avisaríamos? ¿De otra corazonada Irreal De Magic? Los Vengadores Ya dudan De nosotros No hace falta Que empeore Las cosas Bueno estamos Toda la relación chunga Pero bueno Hasta que pueda definirlo mejor Ahora déjame sola Con mis pensamientos Hunter Aún tengo mucho En lo que pensar A ver si averiguo Qué percibí en los muelles Y qué pasa Con los cambios energéticos Que se propagan Por el limbo Te avisaré Si lo consigo Menos una amistad Que te ven por culo A ver Vale Tengo que ir ahí Sin más Algo que puedo hacer aquí Esto Bueno Esto me dice Que tengo la mejora ¿No? Exactamente Es que por ahora No quiero mejorar Esa carta En verdad Pero bueno Vamos para el lío Algo ya apareció Aquí por la cara Hola perrete Ah bueno Que ya lo saludé En verdad Hasta que no pasa Un nuevo día Puedo Marco de mesita Ahí poner otra mesita Restante Eso Esto también estaría bien Es que ahí que se ve Todo eso tapado Eso no lo puedo cambiar Ah en principio Es esto ¿No? ¿O no? Si es esto El escritorio Pues creo que voy a poner El escritorio Lo pongo Hombre Incluso habré que poner El sofá Está un poquito Más completo Y me da para Mira para sillón Cómodo también Otro señor Un poquillo de cosas Ya está Ya me quedo sin brillo Pero ve Ahora ya Hombre Esto ya Tiene otra cosa Ve esto aquí Eso aquí Esto aquí Hombre Luego habrá que retocar Toda esta parte Toda esta parte De aquí Otra mesita ahí Que es el cuadro Alfombra Vale Bien Bien Vamos a estar disponible Para pasar el rato Con Hunter En la sala Comunicia La convivencia Para aumentar La amistad De Hunter Ah Comenzimos con Nico Tengo que elegir uno Con Capitana Más o menos Nos estamos llevando Muy bien Venga va La experiencia Amistad Poseeba la estrella Con una sensación profunda Piscineo ¿Sabes? Bueno Lo sé para la estrella Mín Cuéntame ¿Qué se siente al volar? No es eso Lo que de verdad Quieres preguntar Es si la Capitana Marvel Te puede llevar Volando algún día ¿Eh? Eso sería maravilloso Si te parece bien Vas al final de la lista Tienes a todos Los demás Midnight Sands Delante La verdad es que Me sorprende Que Blade Quiera tomar el aire A mí no ¿Qué? Nada Bueno, vale Me ha encantado Atuendo de la abadía Vale Atuendo de la abadía Vale Más 7 Más 2 Perfecto Perfecto Más 9 de experiencia En total Incredible Freddy Ball Mandado aquí Pues A ver ¿Cuál es el que manda? Este No está mal La verdad es que no está mal Pero ya me queda sin brillo Es una pena Así que Para la siguiente vez Se lo cambio Y con ella también manda ¿O no? Aunque claro ¿Por qué no me deja? Ahora Chaqueta Bomber Supersonica Bueno, en verdad Tampoco es que sea muy Muy allá El asunto Ah, mira Puedo usar el atuendo de combate También en la abadía Ya, ya, ya Vale Vale, pues Ve a la biblioteca Así me he acostumbrado a verte de nuevo En la abadía Ah, será para hablar de esto Con Agata ¿No? Margo de fotos Pero Porque no puedo Ah, porque tenía que utilizar Espérate, ¿cómo era esto? ¿Cómo se utilizaba? Ahora no se vamos a utilizar esto ¿Tema de reacción o sería para nada? Ah, ya Me alegro de que te vayas acostumbrado a las palabras de poder, Hunter Si vas a continuar la pequeña investigación de la A Serán cruciales para que tengas éxito ¿Investigación? Un proyecto secundario, pero potencialmente transformador Con mi beneplácito Wanda intentaba desvelar algo que posee un poder inmenso Pues cuéntame Pero bueno ¿Qué demonios crees que estás haciendo aquí dentro? Pues estar en la biblioteca Te he dejado libertad para que pudieras recuperarte Pero nunca pensé que harías algo así Yo ¿Qué crees que estoy haciendo exactamente? Déjalo No es lo tuyo Te dije lo duro que fue todo tras perder a Agatha En vez de dejarlo Vas y decides Reabrir la herida Sara Yo nunca No había visto este sitio así Pues claro que no Y ahora Está hecho Ya no me interpondré en tu camino Vale, pues nada No me dejan ni leer un libro Ese enfado no iba dirigido a ti, cielo ¿Lo sabes, verdad? No se lo tengas en cuenta, Sara Quizá intente ocultar lo que siente Pero sabes que le cuesta aceptar lo que pasó ¿Por qué te escondes de ella? Para la mayoría Las relaciones más fuertes y duraderas de sus vidas Se forman a lo largo de días y años Sara y yo pasamos siglos juntas Explorando este mundo Combatiendo la oscuridad Viendo ciudades e incluso naciones formarse y luego caer Y aún así Perseveramos Juntas Todavía no has respondido a mi pregunta Quizá sea difícil de entender Pero necesita un tiempo Mandar a Wanda lejos Sellar la biblioteca Ese altar tan complejo que hizo aparecer No perdió el tiempo intentando enterrar lo que sucedió Algún poder, vamos Muy turbio No lo entiendo No me corresponde a mí revelarme Sino ella aceptar lo que pasó Y permitirse llorar mi pérdida Cuando eso ocurra volveremos a vernos Pero no antes Vale Confío en que harás lo que sea mejor para Sara Por cierto, ¿qué estás buscando aquí? Sí, deberíamos hablar del verdadero motivo Por el que te he traído aquí El diario de Wanda El recinto de la abadía cuenta con una larga historia Muchos de sus secretos siguen ocultos incluso tras todo este tiempo ¿Hasta para ti? Hasta para mí Wanda se propuso investigar el recinto en busca de una extraña energía que ambas percibíamos Sabiendo que Sara no tenía intención de despertarte para investigar Wanda creyó que era su deber encargarse Vale A ver, aquí hay cositas Esto lo marco Antes de darle ahí voy a explorar bien todo esto Mira, pum Vale Ah, lo puedo leer las veces que me da la gana Vale Otra página del diario de la cuidadora No he visto nada Eh, aquí hay más cosas Vale, pues yo creo que ya no hay nada más Eh, el cuadro es ¿De aquel de aquí? Puedes permitirte eliminarlo Pues... Vale Intrigante Muchísimo Vale, pues vamos a... A esto Tengo que verlo con él Vale Me haciéndolo a todas las varas Vale Todavía resulta un poco críptico Pero es evidente que Wanda llegó a descubrir algo ¿Te acuerdas de mi altar? Allí es donde llevaba a cabo sus experimentos ¿Investigaciones y experimentos? ¿Por qué tengo la sensación de que me vas a meter en un lío? Bueno, no lo sé ¿Y desde cuándo eso te supone un problema? Vamos, te esperaré en el altar Allí intentaré explicártelo todo mejor Si se te ha olvidado cómo ir Charlie te lo recordará O vamos para el altar Hola, Charlie Nos vamos para el altar Vale, por aquí Por aquí arribita Tengo que hacer la vaina esa, ¿no? Bendiciones de la diosa Vale Ojo Nuevo nivel de arcana Recoger recursos Tienes un 25% más Perfecto Vale Usa bien para el recinto de la abadía Sacarizar Asali Otorga punto arcana Para aumentar el nivel de arcana Vale Más pobreza será la recompensa La gente consigue en el recinto de la abadía Y de los cofres arcana Bueno, los cofres todavía no, pobre niño Mira, aquí hay otro Mira Hay recursos Recipientes Oje Me da conocimiento Mira, ya hay más ¿Puedo ir ahí? Sí, hombre A ver, esto Ya digo Esto me enreo yo un día A dar vueltas como un loco Pero bueno Al menos llevamos algo Igual que ocurre con casi todo el recinto Este lugar oculta cosas que no se perciben a simple vista ¿Recuerdas la palabra que te enseñé? ¿Me vas a obligar a decirla? Hazle un favor a esta muerta Abracadabra 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 Que tu culo va Ojo ¿Y todo esto? Hombre, no Es una palabra sencilla Pero estos pedestales no se le aparecen a cualquiera Cada uno representa un elemento básico Y para activar su poder Es necesario devolver las varas elementales a su lugar ¿Y dónde están ahora las varas elementales? Dispersas por el recinto, por desgracia Va a haber perdido Un efecto secundario de los experimentos de Wanda A ver si adivino Exacto Quiero que busques las varas y las coloques en los pedestales Yo seguiré descifrando el diario de Wanda Espero que sus notas nos ayuden Pero todavía no me has contado cuál es nuestro objetivo ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Todo a su debido tiempo, cielo En vista de lo que le pasó a Wanda Prefiero que vayamos con calma Vale La historia va muy en real a ella No hay prisa y no hace falta que ayudes Si no te apetece Pero solo una cosa más Antes de que vuelva a la biblioteca Una llave de los cofres ¿Una llave arcana? Es un detallito Una recompensa por todos tus esfuerzos Puedes usarla para abrir ese cofre de ahí Estos cofres son una de las muchas rarezas de este lugar Y suelen aparecerse ante quienes merecen abrirlos Demuestra lo que vales Vale Esa ambigüedad parece intencionada Así es más divertido, ¿no? Si me necesitas estaré en la biblioteca descifrando el diario Buena suerte, cielo Vale Cogemos la llave Pim pam Esta vez pueden abrir los cofres de arcanos que hay Es parece para abrir sus terrenos O sea, sirven para abrirlos todos Claro, quizás sería mejor subir más nivel de arcano Para que me den mejores recompensas He sido de armadura Plano de habitación de Hunter Busca gofre de arcana Abre los cofres de arcana Estos cofres se reinician Lo señalé que podrás volver a abrir los pasados un tiempo Ah Cuanto más alto sea tu nivel de arcana Más recompensa conseguirás con cada gofre Hostia, vale, vale, vale Entiendo A partir de ahora, explorar recién de navadilla es opcional Puedes saberlo en cualquier momento No importa en qué punto de la historia principal te encuentres Vuelve a la actualización cuando lo tengas todo listo Para ir a dormir y comenzar un día nuevo Vale, vale, vale Ahora yo si quiero Me pongo a explorar por aquí Me vuelvo loguísimo Por ejemplo, mira esto qué coño es Nuevo refugio descubierto Riachuela pacible A ver, refugio en la recinta Durante el día Puedes usar un refugio para una convivencia especial Con un héroe que otorgará En mayor recompensa de la amistad Cada refugio solo se puede usar una vez Cada hombre solo puede asistir A un único refugio Durante todo el juego O sea, lo que he hecho de las estrellas Antes con Capitán Marvel Ya no lo puedo hacer nunca más Increíble, pero es cierto Vale Vale, pues Ok Entonces todos los cofres se reinician Aquí hay uno Aquí tengo otro Está el puñetero épico Está aquí Si voy allí Voy a tener que ir aquí otra vez Antes de irme a la cama Por aquí no hay ningún cofre Solo de la piscina A ver Ah, no, no Si que necesito más llaves Vale, vale, vale No hacen nada Ah, tengo que abrir Lo del bucle ese O no me deja No, no me deja Hasta que sea el de siguiente ¿No? Amiga, qué cosas ¿Listo? Qué curioso Mucho Vale, vamos al lío Eh, ¿a dónde he dicho que iré a ir? A la biblioteca, ¿no? ¿Dónde estaba la biblioteca? Está mi habitación Ha quedado bonita, ¿eh? Eh No me acuerdo dónde estaba la biblioteca, la verdad Quiero llegar sin necesidad de Aquí Uy Uy, le he dado tan rápido Un abrazo silencioso y mortal Entre una madre y su criatura Esperábamos que encontraseis la paz en la otra vida ¿Pero no está enterrada aquí? No Se la confiamos a los caballeros de Bundagor Los antiguos protectores de vuestra patria ancestrales De tránsia No creo que imaginaran que tendrían que enfrentarse a una organización como Hidra Y dudo que Lilith perdonase a nadie que sobreviviera a su despertar O sea, esto es simplemente para hablar aquí un poco de ella está, ¿no? Porque tampoco No sé Yo no sé lo que es la estirpe Antes has mencionado a la estirpe, ¿verdad? En un mundo que está dentro de un misterio Yo solo voy a hacer es irme directamente a la cama Como ahora ya todo es un poco opcional Y avanzar en la historia Y ya todo lo secundario creo que lo voy a hacer yo Claro, cuando ves ahí una exclamación y sabes si luego se pierde, ¿sabes? Esta conversación o lo que sea Que desciendes directamente de ellos ¿Hay más descendientes? Probablemente Pero aunque los haya Es posible que ni siquiera estén al corriente De algún modo Eso me reconforta Aquello que desconocen No los puede herir Exacto A ver el altar ¿Qué interés podía tener Wanda en tu altar? Lo único que sé Es que hay personas Que necesitan saciar su espíritu curioso y aventurero Yo era así Igual que Wanda Cuidadora era distinta Pero vuelvo a ver ese espíritu en ti, Hunter ¿Por eso la animaste a explorar? Por supuesto ¿Cómo no lo iba a hacer? ¿De qué sirve albergar tanto poder Si luego te vas a pasar todo el tiempo Entre estas paredes? ¿Qué es lo peor que podía pasar? Ahí me has pillado, cielo ¿Qué sabes de los sellos lunares? Dicen que los forjaron los propios dioses Me gusta pensar que son una cerradura Y una llave a la vez Con el poder correcto En manos de la persona adecuada Se libera la energía del sello Lo que abre un conducto Hasta los dioses antiguos ¿Y soy yo la persona adecuada? Un beneficio más De descender de la estirpe ¿Qué suerte tienes, cariño? Claro ¿De dónde proceden las palabras de poder? Aunque las considero bendiciones O dones de los dioses antiguos Las palabras de poder Son en realidad invocaciones poderosas Sintonizadas con las energías únicas De los descendientes de la estirpe ¿Y Cuidadora usó las palabras también? Claro, cariño Sara usó las palabras de poder En el recinto de la abadía Igual que haces tú hoy Muchas de las zonas Que parecen receptivas a estos hechizos Son en realidad resultado De las frecuentes iniciativas de Sara Vale Pues ya estaría, ¿no? Ya hemos hecho todas las conversaciones Pues ahora ya me voy a mi A mi habitación Todo el mundo está Está durmiendo en sus habitaciones Vale Vamos a mi Y el siguiente día Pues ya vamos haciendo todo Tenemos que jugar con el perrito Tenemos que ir a abrir los bucles Y el artefacto ¿Y esto qué coño es? Lili ¿Qué cojo me? Ojalá yo pudiera decir lo mismo Madre Deja ya este engaño Y revela tu verdadera forma Esta es mi verdadera forma Tenía este aspecto Cuando no eras más que un bebé dulce E indefenso No lo recuerdas, ¿verdad? Pues yo sí Traerte a este mundo Fue el momento más feliz De mi vida Y volver a borrarte a ti De este mundo Será el mío Yo pensaba Que las palabras de poder Te abrirían los ojos Pero debería haber sabido Que mi hermana Y su brujita faldera Continuarían ocultándote la verdad Qué verdad Y qué verdad es esa La verdad Que te están ocultando Solo necesitas Espera Madre ¿Dónde te? No 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 Gracias por ver el video.